Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos a otro segmento, acá en este su canal, Alerta Mundial 523, y estamos totalmente en vivo, para todos y cada uno de ustedes, ¡claro que sí! Gracias, 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 gracias a todos los que están por ahí ya aplaudiendo. Saluditos, bueno mis amigos, medicina amarga, así es, el presidente Nayib Bukele acaba, bueno, hace un par de minutos ordenó, mis amigos, medicina amarga. ¿Para quién es? Bueno, la oposición andaba por ahí mencionando que iba a dar medicina amarga al presidente Nayib Bukele, pero según ellos era para el pueblo salvadoreño. No, 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 señores, no, no, no es para el pueblo, que dejen de inventos. ¿Para quién es la medicina amarga? Así es, vamos a mostrarles para quién es la medicina amarga, es nada más, y nada menos que para los que están viendo, digamos, no, es para acá, ¿verdad? Aquí, sí, sí, aquí están, ¿ve? Ahí lo están viendo, ustedes ya reconocen de qué se trata esa medicina amarga, ustedes se recuerdan que el presidente Nayib Bukele mencionó, bueno, lo primero que hizo fue quitar a la, a quien estaba en la cartera de cultura. Así es que ahora, bueno, se van 300 trabajadores del Ministerio de Cultura. Bueno, por eso es que veíamos hace un par de días que por ahí andaba Lady Drag, ¿verdad? Andaba diciendo que, bueno, quejándose porque hay, por despidos masivos, y es por la razón que todos esos apoyaban. Así es, a esos que están viendo por ahí, ¿verdad, mis amigos? A esa, a ese arcoíris que ven por ahí, estaban apoyando. Entonces el presidente Nayib Bukele, como lo ven en esa imagen, acá se la voy a ampliar para que puedan ver esta imagen ustedes. Miren, así, ¿ve? Así es como el presidente de la república Nayib Bukele tiene a nuestro país salvador ante lo que son algunas ideologías, ¿verdad? Que no tienen que entrar en nuestro país el salvador esas ideologías. Así es que el presidente Bukele y sus leyes es como un paraguas, ¿verdad? Como un escudo ante todas esas, bueno, esas ideologías que quieren meter en nuestro país el salvador, pero que no van a funcionar. Bueno, veamos entonces por acá, saluditos para nuestro amigo José Ramos, que ya es el primero en conectarse por acá. Bienvenidos a todos los que se van a estar conectando, mis amigos. Gracias, gracias por estar ahí en este momento conectados y, por supuesto, como se los mencionaba, ¿verdad? Arrancamos una vez más porque ahora sí ya se están conectando más. Volvemos y decimos, eso es la medicina amarga que está ordenando el presidente Nayib Bukele. Más de 300 les dice, salud, lulú, les quitaron sus trabajitos. ¿Por qué? Porque estaban ahí en el Ministerio de Cultura permitiendo ideologías a los cuales no está dispuesto nuestro país el salvador, nuestro presidente, a permitirles que se den ese gusto, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, se les dijo que no a un evento que tenían, ¿verdad? Que había permitido el Ministerio de Cultura. ¿Cómo es eso que están permitiendo demostrar a las nuevas generaciones que eso es cultura? No dijo el presidente Nayib Bukele. Así es que está funcionando, como lo vemos acá, como un paraguas, ¿verdad? Como un paraguas ante todo eso que esas ideologías que no van a entrar en nuestro país, mientras el presidente Nayib Bukele sea el presidente. Así es que aquí está. Ahí están viendo, esto es la medicina amarga recetada por el presidente Nayib Bukele para esos 300 empleados del Ministerio de Cultura. Ahí lo tienen. Ampliamos para que vean, mis amigos. En estos momentos, dijo el presidente Nayib Bukele, póngale coco y póngale queso. Compártalo, mis amigos. Compártalo porque esto indiscutiblemente tiene que enterarse en salvadoreños, dentro y fuera de nuestras fronteras patrias o donde quiera que se encuentren de otros países. ¿Por qué? Porque esto es el ejemplo a seguir, mis amigos. Este es el ejemplo a seguir, donde no se tiene que permitir que vengan de otros países o que se nos imponga o se nos quiera imponer otras situaciones que no son a las cuales el pueblo salvadoreño tiene ya definido, ¿verdad? Dice, en estos momentos, daba a conocer el presidente de la República Nayib Bukele, el nuevo ministro de Cultura. Ustedes ya saben quién es el nuevo ministro, ¿verdad? Aquí se lo mostramos, por si no se recuerdan. Es Raúl, aquí lo tienen. Ese es el nuevo ministro. Ahí está Raúl Castillo, es el nuevo ministro. ¿Y qué es lo que está haciendo el nuevo ministro? Bueno, atendiendo la orden del presidente Nayib Bukele, recetando a todos esos, ¿verdad? Dice, en este momento, el nuevo ministro de Cultura, Raúl Castillo, concederá a la destitución, dice, perdón, procederá a la destitución de más de 300 empleados del ministerio quienes promueven, no, hijo de la hacha, promueven, mis amigos. Qué hijo de la hacha, ¿verdad? Decir que más de 300 empleados estaban involucrados en promover lo que es agendas que no son compatibles con la visión del gobierno del presidente Nayib Bukele. Pero qué terrible, ¿verdad, mis amigos? Eso sí podríamos decir que es totalmente fuera de lugar, totalmente yuca. ¡Qué paloma! Más, es algo hasta imposible, de verdad, hasta, diríamos, es increíble, porque más de 300 empleados quienes promueven, promueven, o sea, andan incitando, invitando, o dicen que esto está bien, esas agendas que no representan los valores de nuestro país de Salvador, ni la visión del gobierno del presidente Nayib Bukele, más de 300 personas ahí dentro, mis amigos. Por eso es que siempre ha mencionado el presidente Nayib Bukele que no se puede dañar tanto a un país si no es desde adentro del país, o sea, desde afuera difícilmente se puede dañar a un país, pero de adentro, sí, y esas personas ya estaban enquistadas, ya estaban dentro del Ministerio de Cultura y ustedes se dieron cuenta de lo que estaban permitiendo, ¿verdad? Así es que eso no, al nomás el presidente Nayib Bukele se dio cuenta, Uy, empezó a hacer llamadas y a decir, no, mire, mire, a mí este me lo sacan de ahí, a esa ministra o a ese ministro, quítemelo porque yo no quiero a nadie que esté permitiendo que se le demuestre a las nuevas generaciones que hacer ese tipo de actos o esa agenda, el cumplimiento de esa agenda, es cultura del Salvador. ¡No! No es cultura de nuestro país, dijo el presidente. Así que, sáqueme, la manden, la peinar, zapos al río Salguate, a cualquiera que esté en este momento conduciendo la cartera del Ministerio de Cultura. Y, en acolada, tras las investigaciones, se van 300 personas más que estaban permitiendo o promoviendo la agenda que no son compatibles con la visión de este gobierno. Además, dice el presidente de la República Nayib Bukele, ahorraremos, esa es la parte buena, ¿verdad?, de esta medicina amarga. Vamos a ahorrar fondos públicos en el proceso. ¡Aplausos, por favor! ¡Claro que sí! ¡Aplausos! Definitivamente, mis amigos, así tiene que ser, ¿verdad? Esos son aplausos porque, aparte de quitar algo malo que afecta a lo que es la sociedad, la visión del gobierno del presidente de la República Nayib Bukele y la cultura de nuestro país, El Salvador, bueno, se va a obtener ahorros, porque son muchos. Ustedes saben que en los gobiernos de Arena y FMLN ponían a todo el que quisiera chinche y telepatia y con solo que fuera cherada, familión, lo que fuera, y ahí estaban en esos puestos ganando sin ni siquiera asistir a los lugares, ¿verdad? Así es que, qué bien, aplausos, qué bien que ya no van a estar estas personas, las cuales, de una u otra manera, estaban causando poco a poco un daño a nuestro país, El Salvador. Así es que, ahí lo tienen, ¿verdad? Además, menciona la, eh, menciona por acá el presidente Nayib Bukele, la gente eligió un camino, dice por acá, la gente eligió un camino y ese camino vamos a tomar. ¿Qué gente? El pueblo. ¿Qué pueblo? El soberano. Así es, mis amigos. No lo que dice, ahí, fulanito, menganito de la oposición. No lo que dice que los liberen. Libérenlos ya, libérenlos ya. No, estamos hablando, ahí, que esto, mis amigos, es una decisión del pueblo salvadoreño, es lo que el pueblo eligió y lo vamos a tomar, dice ese camino. Medicina amarga da a conocer el presidente de la república, Nayib Bukele. ¿Y para quién? Bueno, para esto, ¿verdad? Que pensaron que iban a darle rienda suelta a su agenda en nuestro país, El Salvador, pero no fue así. Así es que, hasta ahí llegaron, ¿verdad? Ahora, ya se mencionaba que le van a dar su indemnización, así es que que no vayan a estar llorando por ahí porque se les va a dar billetito alrededor de, según no mal recuerdo, andaba por ahí rondando en las redes sociales que les van a dar como una indemnización como de alrededor de 20 mil dólares, por ahí, algo así, mis amigos. Imagínense. Algo como 20 mil dólares a estas personas a las cuales se está sacándose ahí porque estaban permitiendo o promoviendo estas agendas, ¿verdad? Bueno, veamos acá también, se le dijo al presidente de la república, Nayib Bukele, por parte de Cristian Guevara, una cultura con nuestros valores. Es lo que se quiere, ¿verdad? No de otros países, no de otros lugares, no de chinch y telepate, ¿verdad? Lo que diga, no, no, no. Lo que representa los valores de nuestro país, El Salvador, y los valores del gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, quien es prácticamente un escudo ante estas agendas, ¿verdad? Él lo ha mencionado, 02030, 0 Agenda 2030 en nuestro país de Salvador. Acá ya hay una definición por parte de la cultura salvadoreña, ¿verdad? Y es la creación, tal cual como la estipuló, bueno, la familia, tal cual como fue estipulada por Dios, es lo que mencionan, ¿verdad? Ahí tenemos, entonces, ya trabajando con todo, el nuevo ministro de cultura, Raúl Castillo, repartiendo también, al igual que el presidente de Nayib Bukele, a dieste y siniestro, ¿verdad? No a la Agenda 2030, somos un país conservador, donde la base de la sociedad es la familia, y nadie lo va a cambiar. Es decir, ahí está, miren ese escudo, ese paraguas, representado por el gobierno del presidente, Nayib Bukele, en nuestro país, El Salvador. Así es que, ahí está, miren esa imagen, qué bonita, ¿verdad? Qué bonito eso, de que así se protege a la familia salvadoreña. Recuerden, hubo textos en el Ministerio de Educación, ahí fue lo primero, ¿verdad? Y el presidente ordenó sacar todo eso, todo lo que tuviera que ver con las agendas 2030 y querer denigrar lo que es la familia, no, pues, vámonos, fuera, dijo, quíteme todo eso, quíteme todo eso, sáquelo del currículum, de materias ahí, de lo que es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Lo que se iba a impartir a nuestros niños y jóvenes. Cero, dice eso, nada que ver. Vamos a ver por acá también, todos unidos, digamos, no a la agenda globalista LGTBI, dice por acá, ahí vemos, yo estoy a favor del diseño original, la familia como Dios la creó. Y bueno, incluso comparten por acá un texto bíblico, donde menciona Génesis 1.27, ¿verdad? Así es que ahí está, por supuesto que esto no le va a gustar nada a todos esos globalistas, no le va a gustar nada a estos que exigen ahí, que, bueno, que exigen que, que, que eso se permita, ¿verdad? Que ande a rienda suelta aquí en el territorio nacional, lo que es, esa agenda, ¿verdad? Pero, el presidente Nebukele, es el primero en decir no. Así es que, les dijo, pum, tome su pan con chumpe. Queda más que claro ahora, mis amigos, porque antes solo teníamos la destitución ahí de la ministra o ministro de Cultura, y ahora tenemos, que se van, 300 más que estaban promoviendo esa misma agenda, ¿verdad? Así es que, hasta ahí llegaron, mis amigos. Vamos a ver, acá tenemos el Ministerio de Cultura, ante esto no, no hay nada referente ahí, bueno, lo último que tenemos acá es de, de algo que iba a suceder el día de hoy, 27, 28 de junio mencionaba el parque infantil, eso era otra cosa, ¿verdad? Pero, referente a lo que acaba de informar el presidente Nebukele, no tiene nada el Ministerio de Cultura, y no nos ha dejado nada tampoco por acá, Raúl Castillo a través de su cuenta, así es que, lo que conocemos, lo hacemos por el mismo presidente de la república, aunque él ya había retuiteado por acá, lo que es el mensaje del presidente Nebukele también, ¿verdad? Ahí lo tienen. Así es que, para aquellos que se vienen conectando, que en este momento se están enterando, bueno, ahí está, mi amiga María Enríquez, María Mejía, el presidente Nebukele, lo que ha hecho es mencionar que, bueno, no se va a permitir otras agendas en nuestro país de Salvador, esa 2030 no va a entrar, y se va a proteger la familia tal cual como se conoce en lo que es la cultura salvadoreña, ¿verdad? Nada más, no hay entrada para otra cosa, dicen, así es que, ahí están mis amigos, gracias, gracias en verdad para aquellos los cuales nos apoyaron, para los cuales se conectaron por acá, en este segmento informativo, les comento, mis amigos, ya nosotros hicimos un video anteriormente a este, donde les dábamos a conocer también, acá se los voy a mostrar, les dábamos a conocer que le tronó la cacerola a lo que es Héctor, así bueno, mejor conocido como Héctorito, ¿verdad? le tronó la cacerola, ¿por qué? miren, aquí está, ahora, bueno, si van y lo ven ahí en esa imagen, ya estaba a punto de soltar el llanto prácticamente a moco tendido, yo digo que no lo hizo, porque dijo, no hombre, que bueno, vergüenza tras vergüenza, condenado a pagar y todavía llorar, dice, mejor no, mejor me la soco, dijo, y lo hizo todo, no, 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 viendo para arriba, verdad, no, es el humo del cigarro, es que está fumando alguno por acá, alguien está fumando, decía, ahí está, verdad, mis amigos, así, así le tronó entonces, así es que si ustedes gustan, vean la información acá, más detallada, todo lo que ha sucedido, y, ¿qué van a hacer con los, este, vamos a ver por acá, que hay, los van a oprimir, y les van a dar cárcel también, o cómo, no hombre, no, no seamos así, hombre, dice por acá, Abdul Peña, cualquiera de ustedes me le puede responder ahí, dice, ¿y qué van a hacer, dice, con los miles de homosexuales, que hay, los van a oprimir, y les van a dar cárcel también, o cómo, nada de eso, o sea, es que ellos pueden hacer lo que quieran, si lo que no pueden hacer es, inducir a otros, al camino de ellos, eso es todo, o sea, nadie se mete con ellos, y, entonces, lo que se pide, que ellos tampoco se metan con los demás, ¿verdad? Es cada quien que viva su vida, así de fácil, ¿verdad? O sea, no hay por qué hacer lo que estás mencionando por ahí, o sea, cada quien vive su vida, y ya, o sea, yo no le digo a los demás qué hacer, ni los demás me dicen a mí qué hacer, así de fácil, eso es lo que se pide por parte del gobierno del presidente, porque él es por parte de la sociedad salvadoreña, nadie les está diciendo otra cosa, simplemente que no induzcan a los demás a algo que no son, ¿verdad? Y que no tienen por qué hacerlo, o sea, cada quien es lo que es, ¿verdad? O sea, no tienen por qué venir, mira, vos tenés que hacer esto, o sentíte libre de hacer esto, no, 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 o sea, cada quien, ¿verdad? Ya está estipulado, lo que no tienen que hacer es decirle a los demás, o inducirlos a hacer lo que ellos son, o sea, respetándose, o nosotros respetamos a ellos, y ellos a nosotros, eso es todo, si la paz es el respeto ajeno, ¿verdad? Eso es todo, o sea, que no tiene por qué suceder ni una ni otra de las cosas que estaba mencionando por ahí la persona, así es que, felices ellos y felices nosotros, ¿verdad? Así de fácil. Bueno, vamos a por acá continuar, mis amigos, gracias a todos los que se conectaron, les agradezco su apoyo, si gustan ver información de que ya hemos dado en el transcurso del día, pueden llegar por ahí también, mis amigos, ahí está la información de los videos que tenemos del día de hoy, así es que, si a ustedes les pareció el segmento informativo, bendiciones, dejen su like y compartan, y nos vemos en otro segmento informativo, hasta la próxima, que Dios me lo pediga a todos, saludos mi amiga Mayra, saludos mi amiga María Mejía, saluditos para todos, bendiciones, hasta la próxima, vámonos DJ, suéltela pues. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a comer!